Categoría adultos, danes, madrones y mujeres y señores, presentarse en el área número 3. 12-13 años, lucha, individual, mediano, amarillo a punta azul, primer puesto, Lautaro Pille, segundo puesto, González Sintila, tercer puesto, Quiroz Sebastián. 12-13 años, lucha, individual, mediano, amarillo a punta azul, primer puesto, Melanie Liza Sola, segundo puesto, Sebastián Barraza, tercer puesto, Lucia Martínez. 2-13 años, forma, blanco, punta amarilla, primer puesto, Agustín Aria, segundo puesto, Mauro Arevalo, tercer puesto, Kevin Montero, tercer puesto, Agustín Aria. 6-49 años,cards, baño, penas, enjoy, 有an, barática,ίο, edad, ar naszym gerekiyor, möchte Pac Bertran professor, Fabi, Zubuilt,술as, видеoteín arenas, Amarillo Punta Azul Primer puesto Melanie Zasola Segundo puesto Marcano Villes Martín Tercer puesto Lucía Martínez Galván Tercer puesto Leonel Flores ¡Arriba! ¡Arriba Martín! ¡Arriba Martín! ¡Dale Martín! ¡Eso! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Oscisatio! ¡Bien! 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 ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! Tercer puesto Esos González Tercer puesto Marco Villesco ¡Quedate Matías! ¡Quedate! ¡Mira eh! ¿Qué le ha bajado a tu rey? ¡Dale, Mati, tranquilo! ¡Dale, quédate allá! ¡Mati! 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 ¡Dome por este año! ¡Luna! ¡Individual! ¡Azul o punta negra! ¡Primer puesto, Camila Sinay! ¡Segundo puesto, Alejandro Santi! ¡Mati! ¡Mati! ¡Tercer puesto, Matías Romero! ¡Tercer puesto, Iván Piro! ¿Para va a ser la pelea de Darío? ¿Para va a ser la pelea de Darío? No podemos salir de la tarde, ¿eh? Creemos, ¿no? ¡Vos competiste! Porque ahí estábamos sentidos Y salí primero, ¿viste? En fotos salí primero Con todas las fotos que salí, salí primero En segundo ¡Gracias, Huerta! Destino un futuro deseo que salí. ¡Mati! ¡How many gracias, Juanfrey! En Güem! ¡Adóxico! ¡Hasta la pelea de Darío! ¡A practise! ¡ subd anxio! ¡L ノ! ¡Vamos Uhm! ¡Bien! ¡Gracias!